hola amigos del canal disfrutando del bonsai en esta ocasión vengo a mostrarles cómo poder obtener algunos bonsais en un futuro de esquejes que en este caso tengo esquejes de cedro blanco he visto muchos muchas páginas mejor dicho en donde hay bonsais de cedro blanco y la verdad están muy bonitos muy bonita la especie se presta mucho para elaborar ese tipo de árbol y es muy similar como a los juníperos de hecho al ser otro tipo de conífera tiene el mismo estilo de de hoja ya cuando maduran que son como parecen como como si fueran de pequeños deditos y la apariencia entre un cedro blanco y el juníperos y cortan dos ramas son muy parecidas entonces es por ello que a mí desde hace unos años atrás me empezó a llamar mucho la atención este tipo de especie de árbol y que ese tenemos mucho o en toda la la mayor parte de la república mexicana principalmente en zonas semi húmedas frías o cálidas este es donde se da más este tipo de árbol entonces aquí en la ciudad de méxico pues tenemos bastante árbol de este estilo como para poder trabajar en un futuro para diseños de bonsai que más adelante les mostraré algunos ejemplares ya más formados que ya tienen alrededor de un año y medio dos años y que se prestan bastante para trabajarlos entonces aquí como podrán ver tengo en este vaso ya algunos esquejes que el día de ayer hice la poda de uno de uno de ellos y solamente las ramas que yo consideré un poquito más maduras son las que estoy tomando para en un futuro poderlas enraizar y obtener de ahí pequeños ejemplares para trabajos de bonsai más adelante les explico una vez que se hace la poda de ciertas ramas que es cuando hace una selección de ramas y poda general cuando salen otro tipo de brotes aquellas aquellas pequeñas ramas en donde se presenta en la base de la misma este tipo de coloración como marrón aquí lo pueden ver en todas ellas este tipo de coloración a mí me da la tranquilidad o la seguridad de que ya está un poco más madura esta parte de la rama y que en un futuro podríamos obtener de aquí raíces y más adelante un hermoso ejemplar de un bonsai aquí únicamente yo lo que hago es quitar un poco de las ramas que están en la primera parte del esqueje para que toda esta parte sea enterrada en el sustrato previamente ya preparado que el sustrato puede ser mezcla de en este caso de tepojal de tesontle o ambos tienen ambos pueden mezclar estos dos estas dos este piedras y adicionarle un poquito de tierra principalmente tierra de hoja para que no se apelmase mucho de esa manera pues permite también la libre aireación del subsuelo y le ayuda mucho a las raíces cuando empiezan a salir a tener una mejor movilidad dentro del mismo suelo aireación e incluso se puede obtener un mejor este cepillón más adelante entonces aquí les puedo mostrar que varias ramitas de ellos todos están con la punta del color que les comento de color marrón que esto a mí me va a ayudar mucho para poder tener un poquito más de éxito en la en el desarrollo de las raíces que queremos tener en estos hay que mencionar que no todos los esquejes muchas veces hemos tenido la suerte de que enraícen algunos se secan pero no por eso vamos a dejar de intentarlo es por eso que siempre se recomienda que cuando hagan este tipo de de proceso de hacer uso de esquejes para para enraizar para sacar futuros ejemplares siempre se recomienda que siempre uno la mayor cantidad de esquejes posibles porque pues probablemente de ahí un 50 por ciento se logren rescatar hay ocasiones que tienen mayor éxito y logran rescatarse u obtenerse de ahí entre un 70 80 por ciento de los mismos en mi caso particular en esta especie de árbol del cedro blanco si el logrado obtener alrededor de un 70 80 por ciento de éxito en ellos comparado con otro otras variedades de árboles de árboles pero hay veces que los esquejes pues no se logran obtener al 50 por ciento a veces hasta en menos porcentaje pero bueno esto ya dependerá mucho tanto de la habilidad que uno tenga para poderlos lograr el proceso desquejado el tipo de suelo donde uno lo siembre y como a veces aquí lo decimos a veces también hasta hasta la mano que tenga uno para las plantas no hay quienes con nada lo siembran y brotan de ahí una planta hermosa y hay quienes le ponen de todo y resulta por no no tener nada a cambio no más que una una planta ya seca entonces aquí también ya depende mucho de la mano de cada persona pero en lo personal digo este tipo de planta se me ha hecho parte muy noble muy noble para trabajar puesto que a comparación de otras coníferas digo hemos visto en otros canales no se diga en japón malasia este países orientales en donde sacan literalmente las coníferas les quitan toda la tierra le hacen la poda lo tienen un rato al aire libre lo siembran y se les da el árbol y aquí a veces uno lo trata de hacer similar y apenas van dos tres días y ya se secó el árbol entonces aquí en nuestro país a veces se recomienda no quitarles en su totalidad la tierra para no no correr con esa con esa suerte de perder un hermoso ejemplar pero en el caso del cedro blanco si he tenido yo la fortuna de ver que es un árbol muy noble para trabajar tanto para el momento de alambrar este tiene mucha flexibilidad en un principio y al momento de la poda de las raíces uno lo pueda hasta hasta en el 50 por ciento de las mismas y no reciente el árbol no reciente tanto al contrario eso le ayuda a que siga brotando y creciendo cada vez más entonces yo les recomiendo si tienen cerca de su casa o en algún parque o en su propia casa tienen este tipo de árbol hagan todo lo posible por hacer el intento de sacar algunos esquejes y este lograr enterrarlos en una maceta o en un en un espacio del jardín que tengan pueden hacerlo sin necesidad de un enraizador o si tienen el enraizador pues eso les puede ayudar un poquito a tener un punto más de éxito en el mismo pero con esta especie yo he tenido buenos resultados con o sin enraizador en esta ocasión voy a poner unos sin enraizador y otros los voy a poner con el material para para enraizar con la hormona para enraizar vuelvo en un momento voy a hacer ahorita el corte del del vídeo para poder este acomodar el sustrato donde van a ser plantados nuevamente estoy ya de vuelta con ustedes bueno ya tengo aquí un recipiente donde como pueden ver ya tengo algunas pequeñas plántulas este en este caso de acacia y algunos esquejes precisamente del cedro blanco entonces en esta parte que tengo de este lado todavía disponible para sembrar algunos de ellos que él por a los que tengo aquí a la vista de ustedes es el espacio suficiente para poder hacer el proceso de esquejado y de siembra de lo mismo entonces aquí previamente humedecemos nuevamente lo que viene siendo los 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 esquejes en la parte principal del esqueje y hago uso un poquito de producto de hormona para enraizar aquí lo pueden ver y posteriormente metemos el esqueje un poquito de lado esto para que por dos razones una para que el proceso del viento no nos tire el árbol o en este caso el esqueje y la otra para que tenga más capacidad o más superficie la parte que se entierra y tener más posibilidades de que enraice en alguna parte de lo que viene siendo el esqueje lo que es esta parte entonces volvemos a lo mismo aquí está nuevamente y volvemos a enterrar esto lo vamos a hacer con cada uno de ellos no este tipo de arbolito nos demanda mucho espacio para hacer los esquejados y dado que a veces uno empieza con algunas plantas y termina en un futuro haciéndose de muchas plantas nos vamos limitando nosotros mismos con el espacio para poder hacer este tipo de trabajos es por eso que yo les recomiendo también aprovechar en un mismo contenedor donde tengan alguna variedad de árbol y poner algún otro más esto para que puedan tener diferentes especies en un mismo recipiente y no lo que tengan demasiados recipientes y cada vez se vayan haciendo de menos espacio ya por último aquí tengo este otro y listo eso es todo lo que yo en mi experiencia he venido haciendo la mayor parte de los tutoriales que a veces vemos también en internet muchos de ellos recomiendan bueno taparlo con una bolsa plástica esto para retener la humedad y de esa manera la el esqueje vaya absorbiendo a través del follaje la humedad y en al paso de unos seis meses aproximadamente de seis a ocho meses vayan viéndose los resultados en el caso del enraizado que a lo mejor en la mitad de los esquejes que uno va poniendo no se tenga ese logro por eso se recomienda poner demasiados esquejes de esa variedad de coníferas en el caso mío lo empecé a hacer yo así en un inicio pero la verdad les puedo ser honesto no no tuve yo esos resultados que otras personas si lo lograban de otros países porque porque yo al cabo de un mes yo ya empezaba a ver mis esquejes que se les empezaba a llenar de hongo en el follaje y al paso del tiempo pues terminaba perdiendo todos los esquejes por contaminación de ese tipo de hongo entonces yo decidí mejor hacerlos al aire libre únicamente poniéndolos en una parte donde les dé luz pero que no les dé mucho el sol directo puedes darle el sol de la mañana pero no el del mediodía que es un sol bastante fuerte y eso me ha dado a mí buenos resultados de aquí he sacado varios arbolitos ya para trabajos de pre bonsai o de bonsai ya en el caso final ahorita les muestro algunos de ellos para que puedan ver el resultado obtenido de este tipo de esquejado vuelvo en un momento nuevamente con ustedes listo ya estoy de vuelta con ustedes miren aquí les puedo mostrar uno de esos logros que se ha tenido como por el proceso de esqueje este arbolito ya lleva aquí plantado alrededor de unos dos meses aproximadamente dos tres meses pero fue uno de los arbolitos obtenidos a través de esqueje como pueden ver ahí el tipo de alambrado que se le hizo ahí les puedo mostrar claramente que es un árbol bastante noble para para doblarlo de esa manera y bastante noble también para mantenerlo en espacios así pequeñitos de macetas y que la raíz si demanda humedad pero también soporta o he visto que aguanta momentos donde hace falta de humedad o que se les olvida un día regar el arbolito es un árbol que aguanta bastante tiempo sin agua pero también como toda planta bueno tampoco hay que abusar de su nobleza y hay que procurar mantenerlo siempre húmedo aquí les voy a mostrar otro de ellos miren vean este otro este otro ejemplar perdón y el tamaño de maceta donde lo tengo esta es una especie que no no se pone quisquillosa por así decirlo por mantenerlo en muy poco espacio al contrario todos ellos se van acostumbrando a estar en una maceta pequeña entonces cuando hacen ustedes un trasplante ya no sufre tanto el árbol cuando hacen este tipo de proceso es decir se adapta rápidamente al espacio donde lo pongan y este arbolito fue también producto de un esqueje este posteriormente lo vamos a poner en una maceta como las que ven aquí arriba aquí les muestro otros ejemplares este en particular ya viene siendo de semilla al igual que este otro en estilo cascada como pueden ver de hecho para que se pueda apreciar mejor miren perdón un poquito por el fondo o que esté ahí la manguera tirada pero bueno estaba haciendo trabajos de riego y ustedes saben que cuando uno se mete en el proceso del mantenimiento pues es inevitable el tener a veces todo sumamente ordenado pero bueno creo que me entienden un poquito al respecto aquí podemos ver el tipo de doblez que tiene este en particular y tengo otros en donde el proceso de alambrado si ha sido un poquito más drástico con ellos pero con buenos resultados aquí les puedo mostrar otro claro ahorita pueden ver que les hace falta un poquito de limpieza en las macetas un poquito de poda y selección de algunas ramas pero ahorita esto los he dejado para que agarre fuerza agarre fuerza el tronco que como pueden ver ya el tronco ya empieza a madurar a pesar de la corta edad que este arbolito tiene este viene siendo de semilla ahorita les muestro otro de ellos que ha sido por esqueje y que ha sufrido el mismo proceso y se han tenido bastante bien los resultados vamos a acomodarlo bueno aquí tengo otras variedades que son pinos, pino gregui, pino negro aquí están todos los pinos negros ya todos alistándose para en un futuro ser bonitos ejemplares de bonsai aquí tengo otros pinos negros pino mugo que estos si les ha costado un poquito de trabajo crecer y ya tienen alrededor de un año, año y medio y no han desarrollado como otras variedades de pino aquí tengo este otro que es un pino un pino pinea igual aquí atrás que es en estilo llamadori estos bueno, ya están listos para venta y bueno, volviendo al tema aquí están otros ejemplares de del cedro blanco este fue por esqueje y vean los resultados estaba del mismo tamaño que estos pequeñitos de aquí del mismo tamaño y ya vean de qué tamaño está entonces si se obtienen muy buenos resultados con esta variedad de conífera yo les invito a que hagan hagan lo posible por por hacer este tipo de trabajo la verdad da gran satisfacción el ver a este tipo de de arbolitos crecer adaptarse y sobre todo que una vez que empiezan las hojas a madurar ya se empieza a quitar esta apariencia como de espina y es cuando ya empieza a dar el brote ya más como el junípero que es como estos aquí está sabemos que cuando el junípero como la conífera en este caso el cedro blanco ha sufrido mucha poda o estaba juvenil siempre va a tener este tipo de hoja pero una vez que va madurando la hojita o la espinita se va reduciendo y ya si se dan cuenta empieza a agarrar ya cada vez la forma de la pues de la yema o de la hoja final que ya parece como si fueran deditos entonces esto era lo que les quería mostrar el proceso a través del esqueje en el caso de los cedros blancos anímense anímense este se van a llevar una gran satisfacción y no van a batallar mucho con esta variedad de de coníferas como se batalla con algunas otras probablemente como el junípero o como los pinos que los pinos son son de respeto los pinos son muy hermosos pero hay que hay que tratarlos con mucho respeto miren aquí por último les muestro otro cedro blanco que también fue producto de un esqueje este esqueje fue ya puesto alrededor de un año año y medio que fue fue cortado del árbol principal fue plantado y empezó a echar raíz alrededor de un mes y de ahí al día de hoy aquí está ya crecido porque de tamaño tenía como una una tercera parte del tamaño una cuarta parte del tamaño y ahorita con todo y el doblez este ha crecido bastante bastante bien y se ha adaptado bastante bien este arbolito bueno pues eso era todo lo que les quería compartir amigos del canal suscríbanse cualquier duda con todo gusto si la sé puedo puedo colaborar en ello para para despejar esas dudas y si no bueno pues juntos lograremos dar con la respuesta que se ande buscando pero lo que yo pueda ayudarles en comentarios en alguna duda que tengan algún tipo de trabajo con todo gusto con todo gusto estoy para para ver por por ello y bueno amigos eso es todo por esta ocasión si les gustó este video no se olviden de darle like para que esto nos ayude a seguir compartiendo más videos de muchos temas que estamos interesados en ello o bien a quien le guste darle suscribir bienvenidos bienvenidos todos ustedes y nos estamos viendo en el siguiente video hasta luego cuídense